Bueno, en la ejecución de los penales no estuvo acertado el jugador del Peñol y nuevamente quedan afuera de esta contienda futbolística. Así es, ya creo que esta es la quinta ocasión. Bueno, afortunadamente los penales parece que no están de nuestra parte. Tres finales perdidas y dos semifinales con esta de los 12 pasos. Así es el fútbol. Los penales es lotería y bueno, otra vez, a través de este sistema el Peñol queda eliminado, pero bueno, dejaron en la cancha garra, coraje y buen fútbol, que es lo importante, ¿no? Así es, efectivamente. Felicitaciones para el equipo de Fortaleza, un gran rival. Uno por uno terminó el partido para las personas que tengan la oportunidad de ver este video. Un lindo partido donde, como dicen los muchachos, dejaron todo en la cancha de parte de los jugadores que estuvieron jugando este partido. Gracias a Dios terminó el partido sin lesionados, sin expulsados y lo más importante, el público pudo disfrutar de una gran semifinal. Bueno, bienvenido una vez más a la Liga de Campeones y suerte para el próximo torneo. Próximo torneo, nos vemos Dios mediante aquí. Muchas gracias.